¡Alajuelense volvió a ganar en Tibás! Pero esta vez, la victoria tuvo un sabor distinto, ya que significó la número 100 contra su archirrival, detalle que quedará marcado en la historia de los clásicos. El equipo vino convencido, vino a buscar el objetivo de sacar los tres puntos de una cancha tan difícil como es la Deportivo Zapriza, y a pesar de ir abajo en el marcador, el equipo nunca agarró los brazos, que siempre tuvo esa mentalidad fría para ir a buscar el resultado y se pudo dar. El balance entre los dos equipos más grandes del país indica que el Zapriza tiene 127 triunfos. A la Juelense llegó a su número 100 en el mismo número de empates. Sí, le ganamos un gran rival como es el Deportivo Zapriza, creo que no hay que demeritar tampoco a los otros rivales que hemos enfrentado. Hoy dimos un gran golpe, dimos un gran partido, donde el equipo se mantuvo ordenado y nunca bajamos los brazos, fue lo importante. De todas esas victorias contra los morados, esta fue la número 28 en el Estadio Ricardo Zapriza, donde juegan como visitantes desde 1971.